Hola, soy Pedro, y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias. Estoy mirando a tu novia, ¿y qué? No, ¿qué te dije ya? Es la guitarra del trolo. Otra vez lo mismo. A ver si... A ver ahora. Es increíble. Bueno, esta vez creo que sí. Si no, estábamos volviendo a lo mismo de hoy, a escuchar la misma música. Me das asco, pibe. A ver quiénes se van, los que se vayan sumando. Vamos dándole like, compartiendo. A ver si estuvieron todos mirando a ti, imagino que sí, ¿no? Esto en San Sebastián no sucede. Lo que no sabía que Brasil había quedado eliminado. ¿Cuándo fue el partido...? Ojalá que esto pronto suceda. Brasil, Uruguay. Ni he enterado. No lo vi. Me lo perdí. Alma de Diamante. Suscribite a la sala de situación del rock argentino. Situación de rock, fútbol y sala de ensayo.